Cómo arreglar el error de eStim no está instalado mis cracks Así que vamos por allá people sin tanto rodeo y empezamos enseguida Lo primero que vamos a hacer es tener abierto el Steam vale Y escoger el juego de su preferencia en el que les esté pasando Lo pueden aplicar con cualquiera vale Segundo le vamos a dar por acá en la tuerquita Le damos en propiedades Nos vamos por acá a este menú archivos instalado Le vamos a estar dando en explorar vale Vamos a borrar esa carpeta que hice eStim vale La eliminamos vale después de eso ya podemos cerrar aquí Y el siguiente paso a realizar es darle donde dice Verificar integridad de los archivos del juego Le aplicamos por acá le damos que sí Y aquí va a estar empezando enseguida a leer todo eso vale Eso va a estar demorando por acá people un poquito vale Dependiendo de su computador y la velocidad vale Y mientras tanto mientras tanto va instalando todo eso people Vamos a ir al navegador vale O acá a la descripción del video Yo les voy a dejar por acá la página vale Esa página se las voy a dejar por acá vale Y vamos a darle acá en la última edición Dice servicio update y le va a aparecer eso aquí Vamos a descargar el siguiente archivo vale Que se llama ese por acá Ustedes recuerden ponganlo por ahí en el escritorio vale O sea donde ustedes quieran Lo descargan yo no lo descargo porque ya lo tengo Ahora vamos a esperar por acá people esperen por acá Mientras esto termina Listo mis people después que ya todo se haya verificado vale Le va a estar apareciendo ese mensaje no importa liso Ahora lo siguiente que vamos a hacer vale Le vamos a dar otra vez en explorar vale Y se van a fijar que ya les ha aparecido otra vez la carpetica Que habíamos eliminado liso Otra vez ya les apareció Ahora el siguiente paso liso Es copiar por acá y pegar el archivo que habíamos descargado liso Ese es el siguiente paso Ahora vamos a buscar la carpeta por acá Donde lo instalamos Yo lo tengo por acá y lo que voy a hacer por acá Es arrastrarla a la carpeta que habíamos abierto Vale Ya la tengo por acá Y el siguiente paso es darle por acá people Clic derecho ejecutar como administrador Le damos que si Nos va a estar apareciendo por acá esa ventana Y lo único que vamos a hacer es darle servicio de reparación Y eso no va a estar demorando absolutamente nada Cerramos por aquí Cerramos por acá Y cerramos otra vez por aquí vale Y lo que nos falta es hacer por acá Es jugar y disfrutar por acá people del juego Listo Y si por acá people Si les ha servido este tutorial people No se olviden de darle like Dale suscribirse Y comentar por acá people Si les ha servido No se olviden de darle like